Empresario Emprendedor, el podcast de la Cámara de Comercio Hispana de la Bahía de Tampa Bay, un espacio dedicado a entrevistas a empresarios sobre las tendencias del mercado, oportunidades e información valiosa de emprendimiento profesional. Este espacio es producido por Alex Montalvo, el Room Marketing y nuevos podcasts todas las semanas. Conéctate con nosotros y visita nuestra página al www.tampahispanicchamber.com o llámanos al 813-863-3550. La Cámara de Comercio Hispana de la Bahía de Tampa Bay, sirviendo a nuestra comunidad empresarial con programas vanguardistas para el desarrollo empresarial. Por más de 47 años, promoviendo inversiones, desarrollo empresarial y conectado con recursos para tu negocio. Una organización sin fines de lucro, representando la comunidad empresarial hispana con dignidad y respeto. Así que conéctate con la Cámara de Comercio al www.tampahispanicchamber.com o llámanos al 813-867-3550. En el día de hoy vamos a estar teniendo una entrevista que creo que va a ser de mucho beneficio para todos los miembros de las Cámaras de Comercio con uno de los partners de la Cámara de Comercio y en este tiempo, hoy, auspiciadores y estamos hablando de Suncoast Credit Union. También tenemos a iHeart Radio que va a pasar este programa a nivel estatal por una semana completa y eso es parte de los beneficios de ser parte de la Cámara de Comercio Hispana como miembro. Y vamos también a tener al The Room Marketing que va a ser el que va a estar grabando este podcast. Así que vamos a comenzar con la introducción. So let's go ahead and start with our introductions. So tell us who you are and who you represent. Absolutely. My name is Galine Janvier and I represent Suncoast Credit Union. So tell us a little bit about what is, you know, in content with the Chamber of Commerce. What is your niche? What is the area that burns? Because I know I've seen you in the community for years. So I know that you do have a burning niche like Mercedes. If they knew this, we can take it to the next level. What is that? Yes, well, we are supporting our small business community through our micro enterprise development program. And when you think about micro enterprise, we're talking about the small, small businesses, less than six, seven employees. A lot of times they're the businesses that are just getting started or the businesses that we consider to be moms and pops or everyday entrepreneurs. OK, great. Because one of the things that which I found interesting and I really love that you guys came along as partners with the Chamber is because the structure of our Chamber is to be a business owner for two to three years or more. Yeah. OK, we do have a space for the startups, but it's just good to know that going back to the old school, having your banker not going to the bank. There is the distinction. So tell me, what is this micro along so these micro programs, you know, works like? What does it look like? Absolutely. And so the micro enterprise development program is really three different parts. OK. You have the tech, the business center where, again, a lot of our members come to us asking for capital. They want financing and yet they may or may not have the knowledge on how to get there because it can be a process. Business lending is a process. It's like buying a home or anything else like that. And so our job is to really educate our members on what they need to get capital ready, but also what they need to sustain their business, to develop their business. And many times you can be in business for 10 years, but it's your first time going through the business lending process. So we help all members with really at all levels when it comes to capital and, of course, information. And of course, that second piece is the micro loan, which is five hundred to fifty thousand dollars. OK. OK, great. I'm going to ask you a loaded question and take your time. OK. How can someone position their self as a business owner to scale through this program? Tell me what is required. I love it. I think everything starts with a mindset. And so if you have the mindset that I'm going to be a lifelong learner, there's always something that I can gain to take my business to the next level. That's going to help you prosper no matter where you are, if you're a startup or if you're, you know, in business for 20 years. And so if you have that proper mindset that I can grow and I can learn and we offer workshops through our business center or you sit down with someone like me or a small business consultant or even a business relationship manager, they can give you tips and tools to help you meet your goals. So aside from a mindset, you need to know where you want to go. What is your vision? What are your short term goals? What are your long term goals? Those are the type of conversations that I have a lot with my members trying to really get to know them to, you know, create a business development plan and say, OK, this is a possible road back to help you get to point A to point Z. Now, let me ask you, because you talk about training. Is this scheduled regularly, monthly or tell me a little bit more about that? I really think that would be a great benefit to our audience. Absolutely. And so what we like to do is we like to partner with community agencies such as the chamber to provide content or we will provide content that we think can help the business either develop, grow, sustain itself, protect itself or gain access capital. And so sometimes we have a workshop with the SBDC and it's about business plan in a day or sometimes we have workflow management. Sometimes we have a quick book workshop. So it all depends on what we feel like is a need for our small business owners. Sometimes we ask them, hey, what kind of content do you want us to bring? And so partnering like with the chamber, for example, is a great way we can reach members to even network, providing that network and opportunity to understand the ecosystem that's there to support your business. You're not alone if you're a business owner. And so why do it by yourself? You have a whole team of people that can support you in meeting your goals. That is great. I'm glad that you mentioned that because we just got awarded actually grant to start a business development project and we're going to be kicking it off on May 10th. And I will definitely be talking with you guys because we are going to be teaching on the certifications, business, finance, how to position yourself to scale up. And we're going to be doing Toastmasters, how to present, whether it be 30 seconds, whether it be a presentation for a proposal, for a project. Oh, absolutely. How you present. You can, I always tell people, you can be good at what you do and be a good secret agent. So that's true. Yes. And that is not what we want. But also that we have partners with the chamber that can take you by the hand and say, OK, this point, this one can bring this. The county is bringing this. The city is bringing this. And you know how you guys, as a partner with the chamber, you bring your portion and people know, even when they go to the bank or when they go on the website, how do you get referred? I'm a member of the Hispanic Chamber of Commerce. That'll take you to the top of the list. It should. It should. It should. No, relationships do matter. And it's really important that you try to establish a relationship with someone at the credit union, whether it's, you know, your local branch manager. Or definitely, if you have a business, someone from the business department. Yes. And calling your banker. Have their phone number. Because I will tell you what's interesting. You know that when you fill out an application to get certified with the federal government or any municipalities, if you have any loans to grow your company, they ask you not only the bank, the amount of the loan, point of contact address and phone number. Yes. Yes. So it is a legal thing, but really, you should be able to call your bank. And that should be a goal for sure for any small business member. And that's what we talk about. Yes. How do you go from a transactional relationship to a relational relationship where you can pick up that phone or send that email and they respond to you and they know you by name? They know your business because opportunities can come about that way. Maybe there's a new program or a new product or there's a new partner in town that can support your business. Absolutely. When you have that relationship, you're exposed to so much more. And, of course, capital. A lot of times when business members want to grow their business, they may need capital. Absolutely. And you don't want to wait, like, when you need it. You want to be proactive. You want to make sure that you are figuring out, okay, what do I need to get in order? My income statements, my balance sheets, my business plan. Do I need to update my business plan? All of those documents should be in order before you apply for a business loan. I will tell you something that you mentioned that. I'm just going to share a very quick story. So in my company, we have every day, again, you know, the word of the day. Because we have people from all around the world. We have two Americans. Oh, wow. Okay. In my company. So there is a minority. But anyways, we do not use that term really with the chamber. We are diverse. So it was interesting because every day we have a word, we put it on the board, and everybody has to come up with a sentence. Well, found out that somebody was recording and doing Facebook Live. Oh, interesting. Without anybody knowing and without consent. So you'll be surprised why it's so important to be, you know, when you're talking about the laws and the different things that you need to position yourself, to protect yourself. And it can be something as simple because, like you're talking about updating your business plan. Since the pandemic, I think just about everybody should update their business plan. Right, because you might need a new model. Yes, a new model. And business is not business as usual. You know, I remember in business development, like every month I'm going to reach out to 30 companies. Before that was putting on your agenda, the schedule, I'm going to have breakfast with that one, coffee with this one. No, now we're doing Zoom. Team. Yes. And people record it and they're like, oh, I can send you a Zoom that I did with such and such. And I'm like, no, I want to have my own Zoom with you. Right. You know, so all of those things really are very important to know. But I would like you to share some information about the bank. I would like you to share with us, please, the website. Absolutely. And so if you want more information about the micro loan product, you can go to suncoastcreditunion.com slash microloans. And I do want to reiterate that Suncoast Credit Union is also an SBA lender. So we do provide SBA loans. We do go up to the millions when it comes to borrowing. So if you're a small, newer business, $500 up to, again, over millions to help your business. Oh, great. That is really good to know. So we're going to say it one more time. Suncoastcreditunion.com slash microloans. Yes. Okay. It is all one word. Yes, it's all one word. It's all one word. But you can always call the chamber at 813-867-3550, and you can ask, and you will be guided. And if you go to our website, you will see also all the information from Suncoast Credit Union because they are partnered with us. And I think that was just such a wise move for you guys to be one of the first ones this year to team up with us. I am really excited because we have a lot of great things coming up that you guys are going to participate. So is there a word of wisdom that you could give? I would, aside from having a long, lifelong learner mindset, being proactive, taking the initiative, not waiting for someone to come to you, but saying, again, I need to be proactive. These are my goals. This is my vision. Let me be proactive in getting connected with the people that will help you in your business. And a banker is definitely one of those people that you should have a relationship with. Thank you so much. So we are going to say your motto together. One, two, three. A lifelong learner. Thank you. Come on and be with the chamber. Empresario Emprendedor, el podcast de la Cámara de Comercio Hispana de la Bahía de Tampa Bay. En un espacio dedicado a entrevistas a empresarios sobre las tendencias del mercado, oportunidades e información valiosa de emprendimiento profesional. Este espacio es producido por Alex Montalvo con The Room Marketing. Nuevos podcasts todas las semanas. Conéctate con nosotros, visita nuestra página al www.tampahispanicchamber.com o puedes llamarnos al 813-867-3550. La Cámara de Comercio Hispana de la Bahía de Tampa Bay, de la Bahía, sirviendo a nuestra comunidad empresarial con programas vanguardistas para el desarrollo empresarial. Por más de 47 años, promoviendo inversiones, desarrollo empresarial y conectando con recursos para tu negocio. Una organización sin fines de lucro, representando la comunidad empresarial hispana con unidad e integridad y respeto. Conéctate con nosotros al www.tampahispanicchamber.com o llámanos al 813-867-3550. Hoy vamos a estar haciendo una entrevista con Suncoast Credit Union y ellos son uno de los partners de las Cámaras de Comercio. Así que es bien importante tenerlos aquí para que ellos compartan, porque no va a ser solamente una visita, sino que mientras los necesiten, ellos van a estar dispuestos. Y tenemos también a iHeart Radio, que va a estar enviando esto por medio de voz, por una semana completa por todo el estado de Florida, y The Room Marketing, para cualquier necesidad que tenga de desarrollar website, de montar sus eventos, de todo lo que es mercadeo por medio de media. Pueden llamar al The Room Marketing con Alex Montalvo. Y sin más, dinos quién eres. Hola, es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Yo me llamo Jorge San Martín. Soy consejero de negocios de Suncoast Credit Union. Y trabajo con nuestros miembros con préstamos entre 500 a 500 mil dólares. Pero también tenemos préstamos hasta arriba de los 50 millones. Yo trabajo con nuestros miembros, que son empresarios, dueños de negocios. Y no importa si vienen comenzando o si ya tienen mucho tiempo con el negocio, yo estoy aquí para ayudarles y servirles con opciones de préstamos, ya sea productos como tarjetas de crédito, líneas de crédito, o si quieren comprar un edificio para su negocio. Estoy aquí para revisar sus planes de negocio o solo para dar consejos. Si quieren comenzar y no saben cómo comenzar, nosotros estamos aquí para ayudarles. Y también tenemos una relación con la caja de comercio de Tampa Bay, así que podemos proveerles muchos servicios si vienen empezando. Sí, y es muy importante. Le vamos a dar, antes de que terminemos, el website del Suncoast Credit Union. Porque ellos tienen un programa de micro préstamos. Y la importancia que tenemos con Jorge es que es diferente cuando tenemos a una persona, a un ser humano con el cual puedo hablar de cuáles son mis ideas, cuáles son los negocios, qué es lo que quiero montar. Porque él te lo puede ayudar, bueno, te va a apoyar a analizarlo para poder darte consejos sabios de cuál será la cantidad o cuál será la mejor dirección, ¿verdad? Para posicionarte, para poder escalar y crecer tu negocio. Y tenerlo en español, por supuesto. Aparte de eso, que yo conocí al jefe ejecutivo de su banco, porque ustedes se ganaron un premio a nivel estatal. Sí, es correcto. Tenemos un premio por básicamente asistir a las pequeñas empresas. Y tenemos fondos que nos ha dado el gobierno para poder ayudar a la comunidad. Entonces, en verdad, estamos aquí para asistirlos. Pero este premio fue muy especial. Fue por el apoyo a la comunidad latina. Ah, también, exacto. A la comunidad latina. Y hemos comido sándwich cubano y pastelito de guayaba ese día. Delicioso, ¿verdad? No, sí, este, en verdad, nosotros estamos aquí para apoyar a la comunidad hispana. Este, yo soy uno de los representantes que habla español, pero también tenemos varios que están aquí para ayudar. Este, y no importa si, como les digo, vienen comenzando. Estamos aquí para darles ese consejo, porque nosotros sabemos que su negocio es como su bebé. Así que estamos aquí para apoyarles y crecer ese bebé sano, ¿no? No, porque no se puede crear bebé para siempre. Así es, así es. No hay que aguantar. Exacto, sí. Ni de dos años tampoco. Exacto. Así que, pero es bien importante. ¿Cuál es el website que ustedes tienen donde puedan buscar más información? Y entonces hablaremos de los documentos para ponerse en posición. Sí, el sitio web que pueden meterse a chequear es www.sancoscreditunion.com-microloans. Micro, de pequeño, microloans. Microloans, todo junto, sí. Sí, todo una sola palabra. Así es. Entonces, dinos más o menos una idea. Yo sé que cada compañía tiene su estructura diferente, y quizás los requisitos que serán un poquito diferentes, pero en general, ¿qué es lo que debe tener una persona en cuenta cuando se va a acercar a desarrollar una relación con un banquero con respecto a la parte de documentos? Más o menos, ¿qué debe tener? Sí, claro. Usualmente lo más esencial que tiene que tener es un plan de negocios con proyecciones de los próximos tres años. Especialmente si el negocio es nuevo, nosotros queremos saber cuál es el plan que tienen, quién va a ser sus clientes, qué van a tener y qué esperan ganar por los próximos tres años. Porque si el negocio es nuevo, no sabemos cuánto van a generar, pero basado en ese plan, nos da una buena idea de cómo va a crecer su negocio. Entonces, eso es lo primero que nosotros chequeamos para darnos una idea de cómo va a generar dinero este negocio en el futuro. Y muy importante la distinción. No es un plan de mercadeo, es un plan de desarrollo. Correcto, sí, un plan de desarrollo porque los planes cambian. Pues ya ahorita acabamos de pasar una pandemia y claro, los planes pudieron cambiar mucho después de esta pandemia. Entonces, cada año puede haber un cambio. Entonces, nosotros recomendamos que siempre mantengan su plan de negocio al día para que cuando les toque pedir un préstamo, ya tienen todo en orden. Eso es muy importante, muy importante. Y bueno, tener el toque humano donde tú te sientas con esa persona, ves su plan de negocio. ¿Qué otros documentos necesitaría? Usualmente, si el negocio es nuevo, siempre vamos a chequear los taxes de los últimos tres años, taxes personales. También vamos a necesitar un estado de cuenta para ver las transacciones. Y lo otro que nosotros tenemos es que si el negocio es nuevo, vamos a querer ver que han tomado clases, que son clases que nosotros ofrecemos también por medio de nuestro programa de microloans para poder saber que han tomado clases de negocio en el pasado. Ok, eso es muy importante. La Cámara de Comercio ahora mismo estamos saliendo con un programa que comienza el 10 de mayo, que se llama Avanzar o Desarrollate. Y va a ser un programa que vamos a poner los requisitos para nada más los miembros de la Cámara de Comercio, donde van a graduarse después de seis meses intensa. Ahí vamos a estar cubriendo las certificaciones, pero las van a estar haciendo en persona. La capacidad va a ser para 60 miembros. Y vamos a estar hablando también de cómo van a tener clases de profesionales con respecto a lo que es finanzas de negocio, que eso es diferente a las finanzas personales. Otro punto que vamos a tener es cómo posicionarte para el proceso de procurement. ¿Cómo se diría procurement en español? Es una buena palabra. Es una buena palabra. Y vamos a estar enseñando también sobre las cláusulas que debes tener en tus contratos para protegerte, para ofrecer tus servicios. Y van a tomar clases de presentación de tu negocio. Eso va a ser bien, bien interesante. Y cuando te gradúes, entonces puedes participar el año que viene e entrar en el Club del Millón. Porque esa es en realidad la meta del programa. Y ustedes son una parte esencial de eso. Así que, ¿qué te puedo decir como visionaria, como líder? Les doy muchas gracias por lo que ustedes hacen, porque toma toda una comunidad para mantener una villa. ¿Verdad? Así es. Así que, muchas gracias. Así que, si pudiera dar un consejo, un consejo, unas palabras de sabiduría, ¿cuáles serían? Yo le dijera que si usted tiene un sueño y no sabe cómo llegar a cumplir ese sueño, nosotros estamos aquí para ayudarles. Nunca es tarde para empezar, porque hay veces que nosotros ponemos como pretextos de que no sabemos cómo vamos a hacer, cómo vamos a llegar a cumplir esta meta. Y para muchas personas que quieren tener su propio negocio, nunca es tarde. Entonces, tomen la iniciativa hoy, porque mañana puede ser tarde. Así. Muchas gracias. Y si tuvieras un lema, ¿cuál es tu maro, tu lema? Bueno, yo siempre digo que, ¿cómo le diría? O sea, yo siempre vivo por las palabras que sí se puede. Porque, como les digo, siempre uno se pone un pretexto. Especialmente, hay veces que como latino uno dice, no sé si voy a poder hacer eso. Pero la verdad, sí se puede. Solo hay que tener confianza y se va a poder hacer. Así que lo vamos a decir juntos. Uno, dos, tres. Sí se puede. Vengan y sean parte de la Cámara de Comercio Hispana de la Bahía. Gracias. Gracias.